Bueno Gabriel, mirá, vamos a tirar una oferta de una caña de bike casting que tiene 6 pasadilos más el puntero de óxido de aluminio, apto para multifilamento, portarril con gatillo como podés ver, todo de grafito con acero inoxidable en la virola, una caña que es la Shimano FX-C66. ¿Qué significa el C66? Que esta caña tiene un metro noventa y ocho, es de dos tramos, tiene muy buena acción de punta como pueden ver, como trabaja la caña, la estoy tomando incorrectamente pero ustedes pueden ver que trabaja muy bien acá arriba, es una caña que es de 10 a 20 libras de resistencia, pueden tirar tranquilamente un plomito de 50 gramos, acá la tienen toda, es original de Shimano esta caña, como lo ven acá, es el modelo FX, escuchen el precio, va a parecer mentira, para el pescador, del pescador, 8.800 pesos, inexistente, no se la pierdan, va por esta semana nada más, después a cantarle a Gardel, así que aprovechenla, dos tramos, muy cómoda para llevarla, fíjense lo que es, mide aproximadamente esta caña plegada, un metro cero dos, ok, así que se las recomiendo.